Esto no es radio por 99.3 Con el regalo de Reyes que yo le tenía al público. Un regalo de Reyes, así que esto es... Te dejas la balba y al Ken le traje. Pero versión bizarra. Con nosotros Sabrina Gómez y Jun Gómez. ¿Sabes qué? Antes de que ustedes entraran, Sabrina, primero bienvenidos. Y ya ustedes dijeron gracias. Para entrar en el tema. Estábamos hablando de las anécdotas de los días de Reyes. De las trampas que se hacen los hermanos. De cómo se confabulan. Y para el público, ustedes son una parejita de hermanos bien interesantes. Porque ustedes son necios aparte. ¿Cómo son Jun? Quiero comenzar. ¿Cómo era ese día de Reyes en la casa de ustedes dos? Bienvenidos. Ay, señores, buenos días. Gracias por mi invitación. Qué rico estar aquí. Déjame marear un poco. Sí, marea, marea todo lo que tú quieras. ¿Cómo era? Era chulo. Era bien. Era chulo. Ustedes eran sanos los dos chiquitos. Sí. Mi mamá dice que yo fuñía muchísimo. Sí. Que yo era insoportable. Todavía. Que yo era una destructora de juguete. Que yo le cortaba los cabellos a la muñeca. Que yo era medio salvaje. De que el diatre, Sabrina. De que decabezar la muñeca. De que cortar la muñeca. Porque como padres es la decepción más grande que uno tiene. Sí. Lo vivo con mi hijo. Tú gastas una barca de cuarto en juguete. Sí. Y lo explotas al mismo día. Sí. Mi abuela nunca me volvió a regalar juguete. Del día que yo operé una pelota. Una gelada. Pero era chulo el día de reyes de nosotros. Y tuyo. Era un bulto. Yo no me acuerdo bien. A mí me quedaban vainas de hombres carros. Diablo. ¿Qué cuartos más mal vos? ¿Cuántos cuartos de peleados? Mi papá dijo una vez. Con una vaina de tirar como en la pared. Los sardos. Como una cosa. Ajá. Y yo buscaba cómo sacarse la ceja con ese palo. Ya cuánto falta perdichar el muñeco. Jaijo. Ni que Jaijo. Qué descaro. Sí, pero fue Chile. Y nuestros reyes fueron bien. Sí, hombre. Y eran bien los juegos que nos daban también. Sí. Y siempre fue como puntual. Porque hay gente que les regalaba Duarte. Había una olla del diablo. ¿Qué era Duarte que les regalaba? Que pasaban los reyes. Vieja Belén. Y ya era final en enero. Ni que Duarte. Duarte. Gracias a Duarte. Gracias a Duarte. La constitución de mi papá. Frente de detalles. Sí, es complicado. ¿De dónde te tuvieron una niña en heavy? ¿En qué momento se dañan los dos? No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Yo creo que nosotros nos dimos cuenta como que teníamos así muchos problemas grandes ya. Tú sabes. Ah, que nos dimos cuenta que teníamos problemas grandes. Problemas cuando grandes. Sí, como que tú, cuando tú vas pasando la niñez, tú no vas percibiendo las cosas. cosas que hacen tus padres. O sea, tú no estás al tanto. Dicen, ay, me están criando heavy. Hay una conciencia. Dicen, hey, es una buena crianza, papá. Así se cría. Uno va como en automático. No es mentira. Es como grande, como mierda. Uno está mal. Pero ya es... Tú te comparas con la demás gente. Tú ves que la gente en general... Yo te dije, y eso era así. Sí. Pero en casa de fuera no se estaban haciendo... Pero van a caer como así. En casa de fuera no hacen esto. Ay, Dios mío. Allá los niños se quedan solos desde la seis de la tarde. Pero uno no los juzga ni los cuestiona. Porque al final del día, tú crías con las herramientas que tú conoces. Entonces, cuando tú vienes de un disturbio o de una estructura un poco disfuncional y tú lo reconoces, ya llega un momento que cuando tú eres papá, tú dices, men, yo tengo que cambiar mi linaje, que es el término que utilizo. O sea, yo tengo que cortar con eso. Por supuesto que lo hago y lo sigo haciendo porque es un día a la vez. O sea, es un trabajo de todos los días. Yo no armo una estructura de voy a hacer tal cosa. No, no, no. Yo voy aprendiendo todos los días. Qué bueno. De cómo yo voy a ser como mamá. Es un trabajo difícil. ¿Sabes qué? Yo quería tenerlos los dos juntos porque como he visto que están haciendo un podcast. Los Gómez se llaman para que lo conocen. Y ustedes verlo, ustedes escucharlo, hablar de su papá, por ejemplo. Con la confianza que ustedes hablan. Como que tu papá era un hermano de ustedes. Sí. Era así ese ambiente en la familia. No era una dinámica de hermandad. Porque no vamos a fingir. Pero amistad va tampoco. No, para nada. En verdad ni hacemos corre con él. Ni hacemos corre. Por eso es que hablamos con esa libertad. Porque como que no hacemos corre con él. Ay, me voy a morir. No había ninguna dinámica. Nosotros tenemos un tío que dice que nosotros somos cinco experimentos. Nosotros somos cinco hermanos. Sí. Y que increíblemente somos, vamos a decir entre comillas, porque nos llaman locos, locos funcionales. Sí. Porque hemos tratado de ser exitosos en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos. No tengo ningún matrimonio. No, pero eres una persona que funciona. Pero son auténticos. Sí, claro. Entonces. Lo que lo marca ellos. Exactamente. Entonces, al final, tú te pones a ver y yo cogí el lado más difícil. Porque sacar la cabeza de lo que no aprendiste es más complicado cuando tú vienes de esa dinámica familiar que no es como lo que se pinta bonito. Porque mucha gente dice, ah, que mi papá fue, ah, que mi mamá fue. Y qué tú estás haciendo para que tú no estás haciendo nada. Entonces, sacúdete. Wow. Porque no todo el mundo nació en Disney, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros, por eso es que yo digo cuando me preguntan, ¿a quién tú admiras? Yo a mí, men. A mí. Coño, sí. Yo me admiro a mí. Porque tú te miras y tú dices, coño, yo lo hice. No, y tú lograste tal vaina, men. Pero tú eres una bondra. No, no. Nos reunimos y decimos, ¿cómo no estamos en c***? Exacto. ¡Ciabro, qué referencia! ¡El diablo, qué referencia! Pero no. Pero fue tan terrible. Pero es un logro, loco. Hemos hecho esos análisis, Sabrina. Manita, es para que hubiera matado en c***, pero a un lado. Con un pote de cemento a eso. Exacto. Es buena referencia. Y aprovecho para decirlo en público, siempre te he admirado mucho, Sabrina. Él me lo dijo. Se lo he dicho a Jony. Claro, porque uno escuchar gente brillante, y lo digo con toda honestidad, en comunicación, y como lo has hecho, el país gana. Así es. Pero me llamó la atención, eso que acabas de decir. A ver, nuestros padres nos influencian hasta sin nosotros darnos cuenta. De manera consciente e inconsciente. Y me imagino que en algún momento, y me gustaría que nos contaras, tú dijiste, caramba, espérate. Me parecía a mi papá. Ay, qué cosa tan grande. Es difícil, porque cuando tú creces en esa dinámica, como te digo, que no hay quizás... Estructura. Estructura. No había un papá afectivo. Tú oyes cuando dicen, a los niños hay que motivarlos. Qué difícil esa niña que creció con tanto que lo señalaban, que le decían, tú no eres buena para nada. A mí no me decían ni que tú no eres buena, ni que tú eres buena. Ni a Junior tampoco. A nosotros cinco tampoco. O sea, nadie nos dijo ni que estábamos bien, ni que estábamos mal. Y eso también es peligroso. Claro. Entonces, por eso, todos los días de mi vida, hasta que yo me muera, yo le voy a decir a Marco y Azul, y a mi hijo mayor, que ya tiene 21 años, lo increíble y lo geniales que son. Claro, sin tapar el sol con un dedo, porque si estás metiendo la pata, mamá te lo va a decir, pero de manera asertiva. ¿Me entiendes? Entonces, mi trabajo ahora mismo es tener tres humanos que sean funcionales para la sociedad, que sean felices. Eso es lo principal. Y tal como aportó Jun ahorita, que no caigan en c***o. Exacto. Pero mi mamá y mi papá hicieron su trabajo, como te dije al principio, con las herramientas que tenían, vienen también de estructuras complicadas. Y por eso yo no los juzgo, por eso ya después que tú creces y tú eres madura, tú dices, yo los miro hasta con ojos de misericordia, porque al final, iban forzados, men, porque no sabían. Es como yo, que le he pedido perdón a mi hijo mayor un millón de veces. Wow. Porque yo le he explicado, yo fui mamá siendo una niña. Y si fallé, yo quiero que tú sepas que no fue porque yo no te quería, sino era porque yo no sabía hacerlo, porque era una niña con otro niño. ¿Y cuál fue tu ancla entonces, Sabrina? Porque en ese ambiente desestructurado, ¿verdad? En donde no se tiene muchas referencias, inclusive las referencias que nos estás dando son negativas. Sí. Te lo pregunto porque yo particularmente he tenido la dicha que se lo agradezco a Dios de tener un gran papá. Claro. Y yo amo a mi mamá y a mi papá, ¿eh? No, no, no. No es un tema de amores. Sí, tú también. Es un tema de, más allá del amor del ejemplo, ¿cuál fue tu ancla? O sea, ¿de dónde te agarraste? ¿Cómo pudiste decir no, esto no y esto sí? Porque nuestro compás moral también se crea en la familia. Sí. Y papá y mamá son fundamentales. Entonces, ¿cómo lo obtuviste tú? Mira, si tú supieras que de mi papá tengo, que Junior también lo dice, quizás el sentido del humor, para ponerte un ejemplo, el sarcasmo del sentido del humor. Tenemos yo particularmente, yo soy una maniática con la disciplina, con el trabajo, o sea, yo soy estricta. Pero la parte moral, yo creo como que en algún momento de tu cerebro, de tu psiquis, tú tienes que tener como una semillita de algo que tú arrastras. Porque yo he sido una tipa hipísima toda la vida. Como que vino contigo, ¿verdad? Pero soy muy estrella para muchas cosas. Y muy estructurada. Es que la conoce, lo sabe. Y muy cuadrada. Mucha gente se ha confundido contigo. Se ha confundido conmigo y cree que yo soy, hasta me han tildado de conflictiva. Sí, porque prefieren una fingidora en la cámara y que sea un huachiforia atrás. No, no, yo no soy conflictiva. Yo lo que soy es, yo no tengo punto medio, o es blanco o es negro. ¿Qué pasa? Me encontré con una pareja, que es mi esposo, el cual, o sea, él no sabe a lo mejor cuánto tengo que agradecerle. Porque, aunque él también venía de una estructura que no era lo convencional, eran de las personas que se sentaban con el abuelo todos, almorzar a la mesa, a que había que sentarse obligado en la mesa, que había que obligado a hacer una sobremesa, el que había como una familiaridad tan linda, que él me ha enseñado a transpolar eso a lo que nosotros tenemos ahora. Que es algo que yo voy a defender con los dientes. Y eso es mío, que no me lo quita nadie. Entonces, es un tracállate. No, no, no. Lo que pasa es que quien conoce a Sabrina sabe lo disciplinada que es, lo trabajadora, su hogar. Tú sabes, y si es amiga, es amiga de verdad. Entonces, aparte de ustedes tocarse tal vez con ciertas paredes, el medio puede convertirse también como en una limitante o en una pared, porque ser original y ser real en esto es muy difícil. Se paga a un precio bastante alto. Imagino que también en tu caso. En el caso de Junior. Sí. Bueno, tú nunca he intentado no ser real. Exacto. La gente te ha amado así, John. Sí, es que tú sabes que yo también, la gente nos pregunta, porque Sabrina y yo no para mí somos muchos, obviamente somos hermanos, pero como que, ¿cómo tú llegaste a ser así? Y es como que, no, es que no llegue a ser así, es que no estoy siendo de otra forma. Estúpida. No. Sí, porque hacen unas preguntas como tan estúpidas. Uno no tiene forma, no, pero para la gente, a lo mejor quieren alcanzar esa personalidad que no se compra, ni se consigue, y se envidia también. Claro que sí. Es que, coño, ¿cómo esta gente puede ser así? Como que no le importa nada, pero es que sí. Sí, pero sí, a los papás de uno no le importaba mucha cosa. Sí, claro. ¿Qué me va a importar rezar a la gente, entiendes? Es como que, bueno, es todo lo que hay, es todo lo que es. Si quieres, cógelo, si no, ruede. Exactamente, tú nunca escondiste nada en tu casa, tú nunca tuviste una personalidad y que, mira, como que de repente nos sorprendió a todos que fuera así. Sí, no, ni siquiera yo creo con el tema de mi sexualidad. No, tampoco. No, yo me partía muchísimo chiquito, iba a doblar, éramos cinco, cuatro hembras. Como una galleta de soda. Por ejemplo, en esa casa. Es buena. Y como que no, nunca fue como un tema, ni siquiera cuando supieron, nada, como un buen natural, loco, todo, como somos nosotros. Pero ustedes siendo así, el tema de las marcas, por ejemplo, que a veces las marcas contratan a alguien, pero esa marca te quiere convertir en otra persona que no eres tú. Entonces tú te preguntas, ¿para qué me contratas si quieres que sea otra? Las marcas, y lo digo públicamente dos millones de veces, no me da miedo decirlo, atento a mi dojo barrio, las marcas muchas engañan a sus consumidores. Los engañan. ¿Tú sabes por qué? Porque por ahí hay gente que no fríe un huevo, pero tú lo ves picando una vaina para cocinar una jodita. Y tú ves mucha gente que va a un supermercado X, y eso no es verdad, que va a comprar un carajo de esa marca, de ese supermercado. Gente que está de que lava, y es mentira que no lava un panty. Oye, pero hay definición que le cabe a mucha gente. Pero a mucha gente le cae. Muchos saludos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, ni Junior tampoco, estoy en esa disposición de cambiar lo que es, porque yo no te voy a engañar. Si yo te estoy hablando de algo, tú puedes jurar que yo tengo que tener tres potes de eso en mi depensa. O sea, que lo usa. Que yo genuinamente lo uso. O usarlo primero antes de anunciarlo. Esta que está aquí lo dice responsablemente. Se pide eso, a veces se abre y el cliente se sorprende. No. Pero tú me puedes dar el producto para probarlo. No, no va a pasar. Aunque me esté comiendo un cable, no va a pasar. Y Junior también tiene ese mismo pensar, porque hay marcas que seguro lo han querido venir a estructurar, o tiene que manejar. ¿Para qué me estás llamando a mí, more? Exacto, llama a otra. Para qué me estás llamando a mí. Lo que pasa es que la marca también anda buscando reputación. O sea, ¿cuál es tu reputación? ¿Es buena? Bueno, pues vamos a darte la marca. Para que tu reputación me la venda con mi marca, conectando eso con eso. Yo no creo que aquí todavía se esté vendiendo real. No. Aquí todo es un anillo. Aquí una misma gente que maneja 80 marcas. Y es la misma gente. Y un anillo. Anda, el diablo. Si a mí me cae... ¡El diablo! Una vez te... ¡Wiii! Si a mí me cae, por ejemplo, si Casale e hijo con apellido, Nonetti, Hijo, Nieto, Teti. La vez cayó bien ahí el Toteti. Te vi los ojos, no te brillaba. ¡Culini! Cretecki. Honey Cretecki. Y yo soy Totoli. Entonces, se juntan... Javier Esculini. Y Culini. Se juntan los gemolí con los Totoli. ¡Aaah! 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 Perdón, perdón, perdón. ¡Aaah! 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 Perdón, perdón, perdón. ¡Ay, no es mentira, eh! La hora, la hora, la hora, la hora. Entonces, tú eres un pulanita. Yo te voy a desamar que a ti porque vamos a hacer crecer a ti influencer que nadie la conoce. Pero es linda y tiene apellido. Y realmente no vende quienes realmente venden. Yo te voy a decir una vaina. Sabrina y yo somos de la gente en redes sociales. No voy a decir en los medios en general. O sea, no voy a especificar, por ejemplo, YouTube, que es una red social, pero no estamos ahí. Tenemos un engagement brutal. O sea, a mí el rating que me han dado de vaina. Oye, tú eres una de las siete gente de aquí más con engagement, por ejemplo. Sí. Y las marcas lo saben. Y cuando yo estoy en la calle lo sé y lo siento. Con la gente lo sientes. Lo que él dice es un anillo, hermano. Sí, man. Se sabe. Es muy evidente. No, y tú fuiste la primera persona. Si no me equivoco. Que como influencer llegaste al espectáculo más grande del mainstream. Primer influencer que llevaron Soberano fue a ti. Es verdad, amor. Ay, es verdad. Es verdad. Es verdad. Analizando. El ilomerador. High five to me. El ilomerador. Es cierto. Pero es verdad. Mira, yo no me había puesto a pensar en eso. Yo no ando pensando en esos disparates, ¿entiendes? No, de verdad. O sea, son cosas que tienen valor a lo mejor para los medios. Pero no fue algo que yo no te dediqué. ¿Sabes qué? Pero tú sabes una banda. Yo a veces, mi esposo muchas veces me dice, me dice, ¿tú sabes qué es lo que pasa también? Yo estoy seguro, y yo también lo digo desde mí, desde mi punto de vista, que hay gente que quizá es más fuck it que yo. Sí. Pero lo disimula muy bien. Uh, uh. Es más fuck it que yo. Pero chacha. No te sabemos. Es más llano que yo. Men, y tienen que vivir una vida muy infeliz. Quizá con plata, con mucha plata, andan muy bien montados, pero eso yo digo que tienen que desgastarte en algún momento de la vida. De pose en pose, manito. Y no hay una vaina que yo ame más que ser yo misma. O sea, yo no cambiaría. El crear un personaje es difícil. Nada yo no cambiaría. A veces me voy a la calle. Actuar en la vida. Ay, pero yo pensaba que, ¿por qué tú eres así normal? Y porque yo soy así. Porque crea una pose, que crea un personaje. Tiene que vivirlo siempre. Yo creo que el personaje te come. Usted tiene que ser como es. Ayer le hice un video ahí, con un agua negra, que por poco mata a un muchacho y le mete en el medio ahí. Porque yo soy de esa manera. Sin embargo, Sabrina, quiero preguntarte, y obviamente a ambos, Santiago Matías, diferentemente que estamos aquí, ha vuelto a una realidad en poner a que los medios comiencen a despertar y a entrar en funcionamiento. Porque a raíz de la creación de esto no es radio, pues, y para el mercado es muy valioso, la creación de muchos programas telematutinos de Radio Edicil, que ha puesto a la radio. Estamos como en la guerra de la papeleta de aquella vez. ¿Qué tan importante es para la industria, principalmente aquellos que no lo han conocido en radio y han puesto a que tengan oportunidad para estar en radio por la competencia que se está creando? A mí me parece genial. A mí me parece genial porque lo que está ahí o lo que está posicionado es porque la gente lo está pidiendo. Exacto. Tan simple como eso. Yo te voy a decir algo. Hay cosas que yo no consumo. Hay contenido que no comparto porque no va dentro de mi moral ni de mi criterio. Ahora bien, esos son su problema y su responsabilidad. Exacto. Tan simple como eso. Yo no tengo ni que cuestionarlo, ni que juzgarlo, ni quejarme que cómo es posible que están llevando a fulano de tal a tal programa. ¿Te está quitando plata eso a ti? Exacto. ¿Le está quitando la comida de la boca a tus hijos? No. No, ¿verdad? Ahora, yo sí me estreso con vainas de impuestos, con un servicio de salud que funcione público, con un transporte público, porque eso sale de mi plata que yo trabajo, de mis impuestos. Eso sí me sale excremento cuando se malusa ese presupuesto. Pero porque tú te diciendo o tú te haciendo lo que te dé la gana en cámara, en televisión, en YouTube, eso a mí no me importa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque va a aparecer gente que lo va a consumir. Y hay que consumir lo que a usted le dé la gana de consumir, sin impuestos. Ah, que la televisión está llena de qué sé yo qué. Hagan algo para que haya otra cosa. Yo le digo, ponga su cámara, que yo le digo, ¡halo tú! Pon tu canal, pon tu cámara, ponga un talento, firmame un contrato, ponga una plataforma, ponga una antena y ¡halo tú! Televisión de calidad, mira, todo lo que tú quieras tú lo haces ahí. Pero la gente quiere que tú hagas lo que le dé su mamita, gana ellos. No, ponga usted su vaina a usted. Exactamente, ¡halo tú! ¡Hálo tú! Y no solo eso, sino también la doble moral de esta sociedad. Te critican lo que ellos quisieran llegar a hacer y hacer. Claro, y lo consumen ellos mismos también. Y lo consumen en sus fiestas. Ah, que los niños, que eso no hay contenido, controle su muchacho té. Controle su maldito YouTube de su casa. Porque yo le tengo a Marco y a Azul su vaina controlada. Yo sé lo que ellos pueden ver y lo que no. Yo también. Si mi mamá me vaya jodiendo con novela, carajita, me daba un rapapolvo. Me daba un boche. ¿Me está entendiendo lo que está viendo? Claro, es que está lento. Entonces, la televisión no es la responsable de criar a mis hijos. No. La responsable soy yo como mamá, que me tengo que hacer cargo y está cuapé de qué es lo que está viendo mi carajito. Lo que pasa es que es muy fácil agarrar a un chamaquito ahora, meterle una tableta ahí, dásela para que se entretenga y que vea lo que llega. Y ya resuelve. Porque ella no tiene que criar, no tiene que estar jodiendo. Yo no voy con eso. Entonces, usted tiene que ser responsable de lo que sus hijos van a hacer. Hay algo, Sabrina. Yo también lo admiro tanto. Porque usted tiene como una corraza que lo que me... Porque es que en las redes sociales hay unos malditos jueces y unos criticadores. O sea, ¿cómo usted puede, cómo usted puede, como dice nuestra compañera Gabi, extrapolar a sus hijos... Me llamo Jony, oíte. Que de lo mismo... Solentino. Por ejemplo, sí, claro, que nuestra compañera quise extrapolar esa corraza que tienen ustedes. Ah, no, es Gabi. Te hace falta. No sé, no te hace falta. Vamos a tomar a los géneros. Dale, Junior. Ay, gracias. No me importan. Junior no le da mentes. Gabi, adiós. No me importan. Yo soy hater también. Tengo mis cuentas. Tú tienes tu cuenta falsa, ¿tú? Obvio. Ya, los niños de la Zulanita. Tan, 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 claro. Tú acabas, mujer. Necesitan existir, claro. Son buenos. También te hacen aterrizar. Yo le mando yo una vez por DM. La aterrizar. La aterrizar, rápido. Estamos harto del... Está bien el aplauso. Es importante. Y tú coge lo que tú quieras coger. Pero si tú te fijas, la gente de los medios, por lo general, se enfoca mucho en un comentario negativo que le hagan. Ajá. Y lo suben y de todo. Como que, guau. O sea, tú le estás prestando atención. Tú estás olvidándote de todo lo bueno que alguien te ha dicho. Y te estás enfocando en una sola cosa. Entonces, tú eres también un hater por alguna razón. Sí. Es verdad que filosóficamente... Claro. Tú eres un hater invertido. Si tú te estás enfocando en el mal comentario, entonces tú tienes un problema. Es verdad. Cien comentarios, uno malo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Indignado! ¡Soy yo usado! Mira, mira, Adri. ¡Va, coño! ¡Va, coño! ¡Va a esa mujer, coño! A esas personas yo la agarro yo mismo. ¿Va que usted? Sí, sí, sí. Yo te mencioné en estos días porque me encantó eso que dijiste en esa ocasión. Hablando precisamente de la Mami Jordan. Y yo dije, a mí me encantó un análisis que hizo Jung. Todos la critican, la ven como una vulgar. Pero todo el mundo anda haciendo sus TikTok. Pero tú estás haciendo su TikTok. O sea, ¿qué es eso? Tiene que ponerte de acuerdo, mi amor. ¿De qué se trata ese salto? Coherencia, por favor. Sí, o sea, eso, men. Coherencia. Aquí estamos acostumbrados a eso también. A que criticamos el delivery, pero cuando sube le queremos ver el paquete y dale para allá. ¿Eh? Por ejemplo. O sea, lo que te quiero decir es, somos muy doble moral. ¿Dónde que piden el Hodelivery? O sea, yo... No. Él te puede decir. No, o sea, hay aquí, aquí hay mujeres, tengo amigas, que no se atreverían a estar con una persona que la trae por su estatus, o sea, por lo que es, pero no se le acercaría por su estatus social, por cómo se ve, por lo que la sociedad puede pensar de ti. Conocemos casos. Entonces, como que, o sea, ¿por qué tenemos que estar tan cerrados a lo que realmente nos gusta? ¿Por qué tú no puedes decir, me gusta mami Jordan, me gusta una parte de ella? Y ser libre. La doble moral, hermano. Porque, ¿qué me importa lo que tú puedas pensar de quién a mí me guste? O sea, no, eh, siempre estamos pendientes a qué, a quién voy a seguir, que el otro sepa que yo sigo, para que tú veas que yo sigo gente bien. Dios mío. Eso hasta un círculo, se dan like con fulanita, no se hablan con perencejita, tomo el círculo de nosotras tres, somos las amiguitas, pero no, no le damos like a mami Jordan, pero lamentablemente se volvió viral, y como todo el mundo quiere views, tuvieron que hacer sus tiktoks. O sea, cuando tú hiciste algo con mami Jordan, yo vi la foto hace tiempo, y la gente, hubo gente a la que le sorprendió, porque la gente creía que tú eras más naco que lo mina. Ajá. Sí. ¿Cómo se dio ese acercamiento? Yo estaba en un video con Tokicha, uno de los que he hecho con ella, mala, y nada, yo estuve ahí con ella en el video, valga la redundancia, y nada, como que, ey, ¿qué es lo que es? Dime a ver, vamos a hacer un video. Aperísimo, loco, yo soy del barrio también. Ey, guababuá. Sí, o sea, yo. Ok, a él yo se lo creo. Él y yo somos guababuá también, ¿qué pasa? Ay, mire. No, y aunque no. Y aunque no fuera del barrio, aunque no fuera del barrio, si ella me cae bien, yo voy a hacerlo lo suficientemente orgánico para aceptar que a alguien me gusta algo de esa persona y punto, y ella me cae bien, y men, ¿cómo no tiramos una foto con ella? No, ni siquiera por lo que ella arrastraba, porque es una celebridad ahora, sino porque men, tú me caes bien y me gusta lo que tú haces, vamos a subirlo, o sea, sin tema, sin pena. Me sorprende cómo ella habla de sus hijos, me sorprende, o sea, como que me da, tú sabes, como men, porque la he escuchado en varias ocasiones, como ella se pone cuando le mencionan a sus hijos, y eso para mí tiene un valor, o sea, impresionante. No, Sabrina, y que tú sabes que también, nosotros no sabemos de dónde ella viene. Tampoco, entonces, ¿qué pasa? Yo no sé por lo que ella pasó. La historia de ella es terrible. Yo no sé su historia, para yo venir acá, una forma, una actitud. Que cuando tú haces ese comentario, o yo hago ese comentario. La estás victimizando. No, no solamente la estás victimizando, te tildan de que tú eres igual que ella, o peor que ella, porque ella tú le estás justificando. Pues sí. Usted lo que tiene es que no meterse con lo que ella haga con su vida. Porque es que estamos ahí a la espera, mira, esperando que alguien haga algo, para caerle arriba, para, y yo me quedo como, pero ¿y qué derecho tiene, qué derecho tienes tú, de cuestionar lo que hago con mi vida, y de juzgar lo que hago con mi vida? O sea, ¿es mi vida? Exacto. ¿En qué te afecta a ti eso? No lo consumas. No lo, yo no lo comparto ni lo consumo. Yo no comparto. Me río más que el diablo, cada vez que veo una vaina. Porque digo, ¿qué, yo quisiera tener un cuarto de locura a veces de lo que ella tiene? La falta de libertad te hace criticar. Falta de libertad. Claro, reprensión. La reprimido. La falta de libertad te hace criticar. Sí, porque el otro refleja lo que tú no puedes hacer. ¡Claro! Porque si no te importa, no te importa, no lo mencionas. No te afecta. No lo comentas, no te afecta. Digo, ¿por qué es que tenemos que mantener... Con comentarlo ya te importa. Sí, claro. ¿Por qué tenemos que mantener un posturín frente a este trabajo? Digo, ¿por qué? O sea, y me lo cuestiono, me lo cuestiono, me lo cuestiono. ¿Por qué es tan difícil en este trabajo hablar, claro, sin faltarnos al respeto, de que tus hijos quizás, si te gusta mucho un contenido, lo puedan escuchar contigo de camino al colegio? Hay gente que está muy clara y dice, esto no es para muchachos. Claro. Pero, ¿por qué no podemos ser nosotros mismos? O sea, yo puedo sacar con una pinza gente que trabaja en esto y que es genuinamente delante de cámara y detrás de cámara como se presenta. Porque las conozco. Pero hay un porciento muy alto. Bastante. Muy asquerosamente alto que se paran aquí. Pasan con A en el porciento. Como dice ese filósofo millenario, Tego Calderón, las más, son las más finas. Claro. Las más finas. Sí. Ultra blanqueada. Y salen por esa puerta y te tiran, te rezan a Antonio, cinco malas palabras más, se quitan los tacos, son foques. Y le esperan tres marihuana. ¿Qué te pasa a ti? Son foques literales. ¿Qué te pasa a ti? Van a estar en la iglesia los domingos. Tú no eres la persona que me va a cuestionar. Dame el favor. Sabri, y siendo tú, tú misma, el comercial que más gustó de la Junta, y yo siempre lo menciono, fue el tuyo, el de la Junta Central Electoral. Y me disculpan. No, que la verdad. La gente lo compartió, la gente le encantó. Y tienen que vivir con eso. Aprenda a vivir con eso. Me más tati a mi mamá. Y yo decía, pero Dios mío, qué cosa tan chula. Y me encantó. Que muchos colegas lo compartieron también, porque les encantó. Sí, y eso me sorprendió. Esa parte me sorprendió. La parte buena onda, a veces de esto, te sorprende, ¿sabes? Pero por mucho. No, eso tampoco me dice que sean buena gente. Hay una vaina de montarse en la ola, de que estoy compartiendo la vaina que está sonando. Eso tampoco me garantiza que... No, ok, el videíto está bueno. Me cojo uno live, ¿verdad? Déjame coger, ajá, déjame. No creo que se diga que... Ay, que la que... No. No, 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 no. Aquí la gente honesta, en este trabajo, es así como... Ay, mira él, sí. Ay, pero mira aquí. Y yo así como... ¿Y cuántas veces te han dicho, Sabrina? Manejate. Manejate. Vamos. Una, dos, tres. Hay una cada rato, yo le mando por DM. Dos millones de veces y los mando para el diablo. Así mismo, amore. Claro. Vete a donde el de la chivita. Te digo, mi amor, mira, por eso ahora mismo, Junior y yo, Junior se le ocurrió la grandiosa idea de que armáramos un podcast entre los dos. Y qué chulería. Estamos ansiosos por verlos juntos. Ya salió el primer episodio el lunes pasado, ¿verdad? El próximo sale ya ahora, la semana que viene, porque ahí no tenemos que cogerle corte, ni a la leche, ni a la pata de tomate. Ok. ¿Se entendió? Ni a la tuna. Ni a la tuna, por si acaso. ¡No! 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 ¿Se entendió? ¡Ya! No necesita subtítulos. Lo hace para todos. Entonces, ahí somos Sabrina y Junior, como somos en redes sociales, como somos en la calle, como somos nuestra vida. Y no nos importa un carajo nada. Hay muchas malas palabras. Hay mucho como de, como somos todos. Sí, claro. Como somos todos, como hablamos todos. Por eso a la gente le ha gustado tanto, por eso es un contenido que usted tiene que pagar para verlo, porque en YouTube, si nosotros subimos a YouTube, nos cierran la vida. Bueno, no la cierran, pero no monetizaríamos. No, no, pero yo creo que ustedes deberían subirlo. Hay forma, hay forma, hay forma. Sí, sí, sí. Sí, Sabrina, yo creo que sí. Pero nos interesa mala plata. ¿Qué es el expandimiento mundial? Pero en YouTube hay plata, hay plata. ¿Qué es el expandimiento mundial? Sí, pero... Lo que pasa es que, por ejemplo, YouTube es más a largo plazo. Sí, 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 sí. Y nosotros... Y nosotros, la persona que nos suscribe, el dinero está en nuestras cuentas bancarias. Ahora mismo, háblame de plata. Háblame de plata, háblame de plata. Ella está hablando de mi lenguaje. Es muy auténtico. A Jun, a Jun, cada vez que yo veo a Ariel, algo, yo se lo mando por DM, pues yo digo, Jun tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Entonces, tus imitaciones o encontrar las diferencias de las figuras públicas, eso es demasiado cool, Jun. O sea, ¿cómo se te ocurre? Cuando tú invitas a ti, está... Ay, pobre tita. No, eso fue como... Yo realmente no creo que soy un buen imitador. Y Karen Yapol. Yo creo que soy como más burlón. Sí, sí. Y la gente como que también ve... O sea, también, al igual que yo, la gente identificó que fue la payasada que esa persona hizo. Ay, 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 ay. Pero nadie se va a entrever a decirla. Entonces yo como que, ok, dijiste esa payasada. No me te realiza. Vamos a sacártelo ahí en público para que tú entiendas lo que hiciste y la gente se va a curar porque todo el mundo tiene el mismo pensamiento. ¿Sabes qué? Cuando estás hablando ahora sobre la dualidad que vive la gente, yo lo he descubierto así de que el dominicano, porque el dominicano, es bilingüe. Es bilingüe, ¿por qué? Todo dominicano es bilingüe porque yo estoy aquí y yo apago aquí, no, 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 yo apago aquí estos micrófonos, o sea, mierda, loco, bienvenidos a esto, no es radio. En cualquier reunión, porque esto es lo medio, esto justifica, pero tú vas a una reunión de trabajo y mientras no han llegado el jefe, la gente habla un idioma. Sí, claro. Ay, es cierto. Y cambia el idioma de que tú dices, vamos a comenzar la reunión. Eso, uno monstruo nosotros, entonces. Nosotros somos hipócritas por naturaleza. Es naturaleza humana y eso es tan necesario para la civilización. Sin eso no habría sobrevivencia. Sí, sí, pero lo que te estoy diciendo es que es el mismo grupo de gente que se conocen, que ven todos los días, pero decimos, inició la reunión y hay que cambiar el lenguaje. Claro. Antes, dos segundos antes, ellos estaban hablando disparate, la misma gente. Sí. ¿Entiendes? Porque tú dices, no, es que... Entonces, por eso que lo digo, porque es que tienen que transformarse en otra cosa, o sea, ¿por qué? Pero la gente compra eso muy bien, Sabri. Sí, lo compran, lo compran, porque no has visto el par de atrás. Ni yo. El día que se tope... Si ven el backstage. Si ven el backstage. No, no, también... Ah, pero esto era. Sí. No, pero que también el dominicano compra eso, porque hubo un tiempo donde había mucha diferencia. Claro. ¿Entiendes? Es como el cuento que yo siempre hago, aquel de Balaguer, en un mítin en Pedernales, que comenzó a hablar de Aristóteles. Imagínate. Ya tú sabes. Y había un periodista ahí. Y esa gente empate de dientes. Y tú, no, todo el mundo aplaudiéndole, todo el mundo aplaudiéndole. Y un periodista que estaba ahí le preguntó a un campesino, venga, que usted entiende lo que está diciendo el señor. Le dijo, pues si yo entendiera, yo fuera el presidente. Exacto. Y esa es la realidad, el dominicano. Dice, no, tú tienes que hablarme lindo, porque supongo que tú eres quien está en televisión. Exactamente. Tú eres quien está en televisión, tú eres el famoso, tú tienes que hablar lindo, tú tienes que comportarte de tal forma. Sí. No, carajo, yo soy igual que usted. Claro, exactamente. No, y aquí las comunicadoras o las personas que estudian comunicación social, de hecho, las preparan para eso. Y aquí se critica mucho eso, de hecho. Como el lenguaje que se tenga, su dicción, su qué sé yo, qué es. Porque hay gente que habla así, de verdad, que genuinamente… Ay, el neto es así. Ay, el neto habla así de verdad. Yo no soy un personaje y a mí me gusta el lenguaje estéticamente correcto. Me entendiste, es lo que te digo. No, lo que se te siente incluso. Yo no vengo a criticar aquí a nadie. Inclusive, ustedes han mencionado personas que yo no consumo ni apoyo lo que producen, pero no los critico. Y lo grande es que… Yo los estudio e intento entender por qué nuestra sociedad está produciendo ese tipo de… Y lo grande es que bebiendo romo es así mismo. Señores, voy a cometer una indiscreción. Me llama Ernesto. Amiga, amiga, ¿cómo estás? Estoy ajumado. ¡Wow! Pero Manuel, estoy pesado, tragos. Creo que deberíamos ingrir algunos alimentos. Porque estoy ya… Haga eso, por favor. Amiga, discúlpame, discúlpame que te esté molestando. No, es que estoy… Estoy excited. Estoy excited. Entonces, le entras en inglés. Su inglés. Es el que tengo inglés cuando está… Excited. Oh, my God. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Puedes venir acá? Y yo dije que… Tú estás borracho. Oye, que es humo más decente. Es un humo decente. Yo no puedo beber con gente así. Yo no puedo beber. Yo me desespero con él. Yo, si no veo al otro tropajoso, digo que… Yo me estoy engañando. No, no, no. No veo a la gente. Que no, a menos. Tú y yo hacemos un cuajo. No, me gusta hablar tropajoso y ponerme mal. Así, y abrazado. Una abrazadera que se le metió a él. Abrazadera. Y ven tú. Y que lloren. Y yo… Hablo, si nos reímos, después lloramos. Y lloramos. Oye. Y terminamos de… Una pelea y después nos abrazamos de nuevo. Sabrina, esa autenticidad en una sociedad como la nuestra, que se la da en conservadora. Porque yo lo digo. Esto es doble moral. No hay mucho. Yo es que somos conservadores. El dominicano… Tú has pagado un precio. O sea, o tú pudieras decir, mira, este es el precio que yo he pagado por ser auténtico. Sí, que me tilden de conflictiva, que me tilden de… que dicen que estoy loca. Yo no soy loca. Nada, nada. O sea, un carajo de locura. Los tatuajes te los han criticado. Los tatuajes me los han criticado muchísimo. Y Sabrina, un ser espiritual, señor. La gente no tiene idea. Yo le traigo un regalo de la India, Sabrina, y por eso, porque sé lo espiritual. De lo cuanto yo defiendo mi fe, de lo cuanto yo defiendo mi filosofía de vida. En mi casa somos budistas. Hace muchísimos años yo crecí en la rama del budismo, porque mi abuela fue budista toda su vida. Y desde muy niñita la veía a las cinco de la mañana entonada y moku, que es lo que rezamos nosotros los budistas. Meditando todo eso. Que esas son cosas que yo no las expongo tanto. La conoce mi círculo muy pequeño porque no me interesa salir a… ¿Cómo se dice? A pregonar. A pregonar nada. ¿Y hay templos budistas en República Dominicana? Sí, hay uno. Hay también en la República Dominicana. Yo tuve que ir a China. Para ver por primera vez en mi vida un templo budista. Lo que pasa es que el budismo tiene muchas derivaciones. Muchas derivaciones. El arte de vivir aquí. Exactamente. Y eso no tiene nada que ver con lo que nosotros seguimos. No, pero es una filosofía. Pero una filosofía de vida también. Entonces, sí, he sido muy señalada. He sido, vamos a decir, castigada por el mismo trabajo. No se te ha dado trabajo por eso. No se me ha dado trabajo por eso. Pero yo hice la base con eso. Eso a mí no me molesta. Por eso está el podcast de los Gómez. Sí. Vamos, anúnciame el podcast. Junior, vénme, mano. Junior, véneme ese podcast. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Un contenido. Un contenido. No, señores, miren. Nosotros estamos haciendo un contenido muy heavy. Un contenido, un contenido. En verdad, ¿qué forma me ha de decirlo? Somos Sabrina y yo. Hablando muy llano. La hermana mayor y el hermano menor. Ah, somos hermanos. Wow, eso lo preguntan muchísimo. Somos hermanos de sangre, de verdad. Como el de igual Pinela. Somos hermanos de verdad. Pinpinela. y ahí se va a hablar Nela es el corte es el corte ya es el corte coño yo estaba montada yo estaba ya así usted está en toda la plata Spotify vamos a empezar vamos a empezar a subirlo a Spotify a Apple Music cuando se quiera porque como es ahora mismo un contenido privado queremos que la gente vaya a ver privado el privado está en el link de las redes de ustedes en Patreon es un contenido muy heavy es exclusivo de Patreon que el que no paga no ve nada un OnlyFans un OnlyFans duro un OnlyFans miren OnlyFans usted puede hacer una copia en OnlyFans yo lo pensé queda heavy no hay que enseñar necesariamente nada sexual OnlyFans se creó para eso OnlyFans se creó para ese tipo de cosas solo para los fanáticos muy fanáticos hay gente que se quito quitar la ropa pero OnlyFans fue creado para eso sí con el exclusivo de fanáticos entonces el que usted quiere jajajajajajaja pague 5 dólares está muy heavy está muy heavy de eso, porque lo pagan patreon.com barra los gómez excelente, quiero dar un saludo, aprovechar ahora y decir, recomendar que efectivamente se suscriban y espero que lo vaya muy bien, wow gracias pagate esos 5 more muchísimas gracias, regresamos el lunes en una entrega más de esto, no es RADIO